Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto y una nueva secuencia en Adobe Premiere Pro CS5 Y bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software Y bueno, nos va a aparecer esta ventana donde podemos abrir un nuevo proyecto Vamos a elegir una ubicación donde guardar los archivos En este caso lo voy a poner en el escritorio Le vamos a titular, le vamos a poner un nombre Proyecto 1 Si se dan cuenta del lado derecho de mi pantalla ya me apareció el proyecto Y ahora me pide abrir una nueva secuencia ¿Qué es la nueva secuencia? Bueno, significa que el proyecto debe conocer características específicas del video con el que vamos a estar trabajando Para que pueda trabajar en conjunto Entonces necesariamente necesito saber las características de mi video Para ello yo voy a estar trabajando con este video Para saber las características le voy a dar clic derecho Obtener información Y ahí me va a aparecer las dimensiones que son 1920x1080 Otro dato importante es que este video fue grabado con una DSLR Entonces ya tenemos dos datos interesantes que nos van a ayudar a seleccionar una nueva secuencia Si se dan cuenta aquí nos aparecen varios tipos de cámaras Y varios tamaños con los que podemos trabajar o encontrar uno adecuado para el video con lo que vamos a hacer En este caso aquí ya me aparece la cámara Voy a abrir Me voy a ir a la de 1080 Y si se dan cuenta acá ya me aparecen las dimensiones Son 1920x1080 Exactamente como tengo el video grabado El aspecto es 16.9 de cine Y los 30 frames que también necesito Entonces acá le voy a cambiar el nombre En este caso lo voy a dejar igual como secuencia 01 Y si se dan cuenta ya me apareció el proyecto abierto junto con la sesión que me aparece en este lado Y la secuencia me dice que es de 1920x1080 Ahora pues podemos crear varias secuencias dentro de un proyecto Vamos a crear otro con diferentes características En este caso vamos a abrir uno que tenga widescreen por ejemplo NTSC Y que la medida sea 720x480 Entonces le podemos cambiar el nombre acá también En este caso igual lo voy a dejar secuencia 02 Ya tengo dos secuencias Y ahora vamos a importar mi video para ver como es que funciona esto Bueno y aquí está mi video Si se dan cuenta mi video tiene las mismas medidas 1920x1080 Al igual que la secuencia 01 En la línea de tiempo también tengo ya mis secuencias Cuando yo selecciono una secuencia Me selecciona esa Puedo navegar a la otra En este caso vamos a ir a la secuencia 01 Vamos a tomar un fragmentito del video Para que vean ustedes lo que hace Vamos a arrastrar a esa secuencia 01 Y vamos a ver que mi video Me va a aparecer en toda la pantalla No vamos a confirmar esto Cuando yo le doy click al video Me aparece que llena toda mi pantalla por completo Eso significa que estoy trabajando adecuadamente En mis medidas o dimensiones ¿Qué pasaría si yo me voy a la secuencia 02? Que es más pequeña Voy a arrastrar el mismo video Lo suelto Y veamos que es lo que pasa Mi video va a aparecer como si tuviera yo hecho un zoom Vamos a verlo más a detalle Cuando yo le doy click al video Me doy cuenta que mi video es más grande Que mi pantalla Entonces si estoy haciendo esto Es un error Porque estoy haciendo que la máquina trabaje Más de lo normal Adecuando los videos al tamaño Y mi máquina se puede ir retrasando Entonces lo podemos hacer al tamaño Así por supuesto Dándole click derecho Vamos a escala al frame Si dan cuenta pues ya me lo acomodo Más o menos al tamaño Aunque pues me dejó unos aspectos en negro ¿No? Porque pues no No está completamente adecuado al tamaño ¿No? Hay unos pedacitos Que quedan libres Los cuales pues no No va a poder complementar ¿No? Entonces la recomendación es que siempre que hablamos Un proyecto y una nueva secuencia Siempre lo hagamos Tratando de que uno sea compatible con el otro Para que podamos trabajar adecuadamente Sin forzar a nuestra máquina Y podamos hacerlo mucho más rápido Recuerden que en la edición Eso es muy importante ¿No? La velocidad con la que podamos trabajar Y bueno esto ha sido todo por hoy Esperamos que muy pronto Puedan seguir viendo videos De un servidor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!